Sí, bueno, para nosotros los vuelos es algo muy importante porque sobre todo trae mucha gente, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos y también lo que necesita un poco el destino, yo creo, es impulsarlo un poquito más, cosa de que también sea un tema más de oferta de demanda, que demande más vuelos para que más vuelos vengan, no solamente es pedir vuelos y que vengan vuelos. Así que, bueno, la verdad que es algo que es muy necesario, sobre todo en la temporada de invierno, que por ahí la gente tiene menos tiempo y todo para viajar, en verano por ahí vienen más en vehículo y eso, pero bueno, dentro de todo es que, por suerte, tenemos un destino que queda muy cerca en lo que es la provincia, digamos, a lo que es las ciudades de la costa, tenemos mucha afluencia de ahí nosotros, hay mucha gente que viene con vehículos propios y bueno, el avión suma, pero bueno, no es lo primordial en estos momentos, digamos, pero sí a futuro, incluso cuando se establezca el aeropuerto nuevo, eso va a ser muy importante para la zona. Cada vez que voy al aeropuerto da un poco de tristeza verlo así abandonado, porque la verdad que sabiendo también lo que es una obra y todo, los materiales se pueden desgastar, que esté abandonado es como, es malo, es un paso para atrás, pero bueno, son cuestiones políticas, creo, y la verdad que bueno, ojalá se solucione, que podamos avanzar con eso y tener un aeropuerto que valga la pena para nosotros. Claro, aparte, bueno, si hablamos muchas veces de Esquel, ciudad turística, y vemos que, bueno, se sacan los vuelos, el aeropuerto no está en condiciones, a eso le sumamos también el tema de las rutas. Sí, bueno, las rutas también, o sea, yo creo que ahora se están arreglando y todo, pero bueno, es como que estuvieron muchos años en, ahora todo lo que es a la costa se arregló bastante, después la que es a Comodoro, bueno, hay un tramo que siempre está, o sea, nunca está terminado de arreglar, pero bueno, de a poquito nos iremos acomodando y cosa que la gente pueda llegar y no tenga problemas. Indudablemente no podemos negar la realidad que estamos viviendo a nivel país, y que cada empresa analiza toda su situación. Indudablemente que tanto vuelos, el edificio del aeropuerto, las rutas, frecuencia de vuelos, y todo eso son temas que están permanentemente en la agenda diaria de las entidades que representamos a los distintos sectores del turismo, y también al tener una conectividad con la región patagónica, sabemos que no es nuestro destino el único que está afectado por cancelaciones de vuelos, y bueno, y ahora que tenemos la reunión en Neuquén Nacional, ahí también vamos a ver la situación real del país, ¿no? Porque hay muchísimos destinos que se les ha bajado la frecuencia de vuelos, ¿no? Esto no quiere decir que nos quedemos sentados, bueno, sino que seguimos trabajando. En cada reunión se analiza la necesidad de tener rutas en condiciones, que el aeropuerto se termine, que la situación ya sea legal o judicial, el que ha tenido la empresa anterior con el aeropuerto, que por eso quedó la obra paralizada, se solucione para que realmente se pueda completar y tener realmente el aeropuerto y el edificio que nos merecemos, ¿no?